Hola mis amigasos, hoy un nuevo video de un juego muy viejo pero bueno. Bueno, vamos al tutorial. That's how you do it. Up, down. Up, down. That's how you do it. Up, down. Up, right. Me pase el tutorial a Keprozo y voy a poner uno mas dificil. Bueno, ahora contra el papa a pelear. Un hoc do pelear. Un de pelear, entre 사람. Un de pelear, entreseco. ¡Gracias! 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 ¡Por fin! 3, 2, 1, go! 3, 2, 1, go! 3, 2, 1, go! 3, 2, 1, go! 4, 1, go!